Estamos en un momento único, inolvidable para todo el hincha sabalero, para todo el pueblo sabalero y bueno, nosotros con un montón de colegas, compañeros conocidos que sacan el colectivo vamos a lo que es copar Belo Horizonte. ¿Cuánta gente tenés vos en el colectivo que armaste aproximadamente? Y aproximadamente, hoy mi colectivo no está lleno, pero es un colectivo que va a salir igual tiene una capacidad de 60 y tenemos 40 pasajeros. ¿Y cuáles son los valores del servicio que ofreces? ¿En qué consiste? Y bueno, más que nada lo buscamos con buenos colectivos, colectivos innovados, nuevos también lo buscamos con un servicio que es una minicena, dos desayunos para que el pasajero se sienta lo más cómodo posible, como que si estuviese en un viaje egresado y que solamente mi hermano y yo, que somos los organizadores, los atendemos a ellos. ¿La idea es no hacer noche en Brasil? Exactamente, esto es un poco extremo, pero más que nada lo hacemos por la gente que trabaja hay mucha gente que trabaja hasta el martes a la noche y después ya se tiene que pedir lo que son los días de trabajo, que también eso es una complicación, fue a la hora de la venta también otra complicación la altura del año, del mes en la que se encuentra donde no hay demasiado plata y mucha gente está ansiosa y expectante por el resultado y por lo que puede llegar a salir en un futuro si todo sale bien. ¿Qué le recomiendan llevar a la gente que va? Bueno, por lo que estaba comentando uno de mis amigos con los que viaja conmigo es que se está pronosticado lo que es lluvia, así que se recomienda más que nada un bolso, una toalla o una muda de ropas, un piloto para tener en cuenta y si tienen paraguas estaría buenísimo que lo lleven y bueno, un poco de plata por lo que va a ser el viaje con la parada de comedores, por suerte el agua caliente allá en Brasil es gratis, así que los mates van a estar pendientes siempre durante todo el viaje. ¿Qué valores tiene el servicio? Perdón, nuestro servicio lo que es el semi cama son 7.800 pesos y después lo que era el cama 9.500 que por suerte el cama fue lo que más se vendió.